Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio número 121 de Chismes de Historia y Ciencia, yo soy Rubí Navarro y estoy aquí con mi papá, Fernando Navarro, y pues venimos con un episodio continuación del anterior. Esta es la segunda parte sobre Egipto y pues lo estamos dividiendo en el arcaico y antiguo que es el episodio pasado, este es el Egipto intermedio, ¿se le dice? Sería el primer intermedio porque hay dos intermedios, dos que se les llaman intermedios. Várale, ok, el primer intermedio. De hecho, perdón, son tres, o sea, dos intermedios que les llaman intermedio oscuro, o sea, de periodos complicados, y otro donde vuelve a levantarse el imperio y vuelve a surgir, o sea, el... Diablos. Figúrense la antigüedad que tuvo el imperio egipcio, pues el más, el más antiguo, el más antiguo de los que ha existido, pues ha tenido de todo, ¿no? Desde épocas de gran bonanza hasta épocas verdaderamente declinar, ¿no? Y pues no están solos, o sea, es como cuando dicen, se dicen en el fútbol, pues el otro equipo cuenta también, acá igual también cuentan las otras civilizaciones, ¿no? No estaban solos para hacer lo que ellos querían, ¿no? Pero antes de comenzar, ayer fue cumpleaños de mi papá, ya ustedes vieron ahí un post en Instagram en el que lo estaba felicitando, y muchos de ustedes también lo felicitaron y dijeron cosas muy chidas. Muchas gracias, sí, no me había avisado Rubí al respecto, y lo vi, y ahora recibí felicitaciones, pues como ustedes saben, mandarlas, ¿no? Llenas de palabras bonitas, llenas de mensajes positivos, llenas de cariño, como ustedes saben hacer las cosas. Entonces, pues realmente me sentí muy halagado, muy halagado y muy afortunado de tener amigos que aún no los conozco físicamente, pero que ya me muestran su gentileza y su cariño a través de sus palabras. Muchas gracias. Andaba todo chiveado, no se le quitaba lo rojo, mano, más de estar Leile. Sí, andaba poniendo don jitomate. No, muchas gracias por sus palabras, la neta leí varios, bueno, todos los he leído, y qué chingón, gracias por sus muestras de cariño, la neta, nos hacen el día, la semana, el mes, no saben cuánto cuentan. Y muchas gracias a ti, preciosa. Bonito mensaje que puso ahí, y pues gracias, gracias a ello, pues, este, varios de ustedes nos enviaron. Ahí le llovieron flores a don Fernando Estradamus, ¿verdad? Bueno, está fellón el nombre, pero está interesante, ¿eh? No, sí, 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 así es, pero bueno, me estoy dando cuenta que les dije en el episodio pasado que me iba a traer mi abanico de lo de Egipto, con los dioses. Oh, con los dioses. Mira, ¿sabes qué? Está bien, te voy a decir por qué, porque pretendo que en el último capítulo una parte tenga que ver con las, con, es que es tanto el panteón egipcio, egipcio, se habla hasta de dos mil, obviamente, no vamos a meterlos a todos. Ah, qué mamá. Que, que, este, bueno, había, es más, cuando estaba en su apogeo de la viruela, pues hasta un, hasta un dios de, contra la viruela, ¿no? Un dios que curaba la viruela, entonces, pues ya, ya era exagerado, ya, este, pues había a lo mejor algunas personas con callos, y digo, eso no se crean eso, pero no. No, pero así está mamá. Ya, 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 a cualquier provocación, ya había deidades, entonces, en, en ese último capítulo metemos algo sobre lo que es, lo que es el, la teología o el panteísmo, este, egipcio. Va. Así que, no hay problema si no lo traes hoy, en su, en su capítulo, lo podremos ver. Está muy bonito ese evento. Perfecto, sí, está, está muy padre. Les digo que lo cargaba yo, así íbamos a alguna parte, yo casualmente solo me lo traía, aunque no fuera como que a un lugar específicamente para leer, ¿verdad? Pero, pues, no sé. Aunque sí había veces que lo sacaban en lugares inadecuados, estábamos, por ejemplo, en misa, y, pues, ahí alguien movía su rosario, y acá movía su, de los dios egipcios, su, su abanico de los dios egipcios, y, pues, sí. A la venace, Kemet. Entonces, sí, pues, sí podría provocar cierto conflictillo. No, no se crean, no se crean. Sí, sobre todo la parte en la que vamos a misa. Es una exageración. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar. Nos quedamos en el episodio pasado, en... En el episodio pasado se terminó hasta la cuarta dinastía. Que, vaya, como comentario no deja a mí todavía de sorprenderme, que en esa época que era el periodo apenas pasando el arcaico, y estábamos en el antiguo, y ya se habían construido enormes pirámides. Entonces, realmente fue sorprendente cómo desarrolló el pueblo egipcio esa capacidad, que se habla mucho de, no, pues, que tenían, eran miles de esclavos, y no, después, conforme ha pasado el tiempo, y el trabajo de los arqueólogos, que mi respeto es para los arqueólogos, porque es un trabajo verdaderamente exhaustivo, extenuante, de paciencia, de identificar hasta un pedacito de alfarería en un periodo que a lo mejor no tenía que corresponder, por lo tanto, estamos hablando de un periodo diferente, o de una invasión, o sea, cualquier indicio, cualquier pedazo de cerámica, o de una punta de una flecha, lo que sea, te da muestras, te da información de cómo están, de cómo acontecieron los sucesos en el antiguo imperio, que en ese momento se esté, este, o civilización, que en ese momento se esté revisando. Estoy verdaderamente sorprendido. Sí, la neta, mucha paciencia. Me hubiera encantado ser arqueóloga, pero no soy tan paciente, la verdad. No, es esto, arqueólogo, y paleontólogo, y este, antropólogo, es todo, todo, bueno, es una vocación. Necesita saber que estás malcomiendo bajo un sol tremendísimo, arrastrándote, este, con un clima, valga la redundancia, inclemente, verdad, porque no, no se, no, no se va a fijar que estás trabajando, y están, se está, pues, logrando tener información. En zonas así, pues, no es como que hay. Exactamente, no es que. Voy acá, bien a gusto, en un hotel, con aire acondicionado, a ver qué saco, pues, ¿no? Sí, ahí no, ahí no, que hay de todo, ¿eh? Porque yo recuerdo a principios de los 90, cuando aún vivía Mirford Walpuff, que era un gran antropólogo, y que empezó la época de, bueno, me acuerdo de Vincent Sarich, que, que ya, ya, con el sistema del ADN mitocondrial, ya se podría referir hacia ciertos homínidos, y fue un golpazo, o sea, tan, tan así era que Mirford Walpuff lo, lo denostó, y dijo que era, pues, una, llamémosle como un acto de moda, ¿no? Como si, ah, eso es algo que va a pasar, esto, hay que ir a campo y revisar, ¿no? Hay de todo, por eso es que todas las, en la ciencia, muchísimas disciplinas complementan la información. Sí, claro, pues, tiene distintas partes siempre, se necesitan mutuamente. Y se, definitivamente, aquí, ¿qué sucedió? Bueno, pues, hay que ver con los geólogos, por qué está esto encima de esto, o por qué esto sucedió esto, hoy, eh, ingenieros hidráulicos que verifican que la presencia de humedad, de lodos, eh, movimiento de, de algunos fluidos, que ayudan también a proporcionarte información, ¿no? Entonces, es... Sí, claro. Muy bien, entonces, este, vamos, vamos a empezar a, eh, hablando de la... La quinta dinastía, ¿o qué? La quinta dinastía. La quinta dinastía estaba reinando un faraón que se llamaba Uzerkaf. Uzerkaf, digamos que en ese momento había transcurrido ya un periodo de tiempo suficiente como para que los sacerdotes de los diferentes dioses, pues, se dieran cuenta que ellos también podían tener poder, ¿verdad? Que, este, se recuerdan, creo que no, no hablamos sobre la pirámide... Oh, sí. La pirámide... De la sociedad. Social, ¿verdad? Era el faraón, eran los sacerdotes, los escribas, los soldados, los empresarios... Comerciantes, ganadores. Bueno, comerciantes, comerciantes, este, los agricultores y los esclavos. O sea, era una clásica pirámide, o sea, no es algo nuevo ni es algo que inventaron los escribas, por lo general así era, ¿no? Exacto. Arriba del mero líder, pues, estaban los sacerdotes porque eran los que tenían comunicación con los dioses y eran los que... Imagínate, con los dioses, no, pues, claro. Entonces, pues, no tenían... y eran los que le decían al rey o emperador o faraón, ¿sabes qué? Pues, este, los dioses están enojados, tiene que haber sacrificios o tiene que haber esto... O sea... Dios quiere que hagas esto. Dios quiere, este, los dioses, en primer momento eran los dioses, ¿no? Bueno, sí. De diferentes... tenían diferentes funciones. En este periodo, estando cerca, bueno, pues, este, hubo una serie de cambios, cambios en este sentido, en la que los nomos, que los nomos, recuerden que les habíamos mencionado que eran como los dirigentes de una zona en específico y que estaban superitados al poder o al mandato del faraón. Entonces, en ese momento ya ellos sentían como que ellos podían tener mayor poder, mayor flexibilidad. Entonces, fue en ese periodo también, cuando estábamos cerca, cuando se desarrollaron unas... Bueno, esto es, llamémosle a nivel cultural, a nivel arte, perdón, de arte, artístico, ya las columnas que tenían una forma palmiforme. Así como en ese, en ese... los griegos desarrollaron las columnas con capiteles corintios, con capiteles dóricos, etcétera. O sea, ellos, los egipcios, los desarrollaron con capiteles de tipo palmiforme. Y, aparte de... aparte de eso, se empezaron a desarrollar ya... ya no había, pues, se puede decir, enterramientos en pirámides. Ya había, si bien te iba, este... se llamaban hipogeos. Hipogeos es una palabra que se traduce fácilmente a través de la etimología, quiere decir, debajo de la tierra. Literalmente era una entrada, unos túneles, que no eran cualquier túnel, se les hacía sus buenos muros, sus buenos techos, sus buenos pisos. Y luego se llevaba al faraón, ya su última morada, después de haber sido momificado y colocado en una... ¿Cámara? En una cámara, con sus pertenencias, con sus... Con sus, este... Sirvientes. Sirvientes, y en un sarcófago. Me voy a, me voy a referir a cómo, cómo momificaba, yo creo que sería muy interesante ver eso. Sí, 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 hay que saber. Este, cuando moría un faraón, le tocaba a uno de los sacerdotes abrirlo, abrirle y extraerle las, las, las vísceras. Vísceras. Todas las vísceras, todas, tripas, hígado, este, vaso, páncreas, excepto, excepto el corazón y los riñones. Este, este, eso era lo que no se extraía. Pero, aquí lo, lo tragicómico era que al que le tocaba, lo apedreaban por haber abierto al faraón, cabrón. Oye, ¿qué te pasa, güey? Pues, abriste el faraón para hacer, para hacer tus chanfainas, güey. Y, él, él, él con su caso, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Van a querer de tripita? ¿Van a querer de bofe? Hijo de la chingada, si estás haciendo un negocio, güey. Ahora, te vas a morir doble, pero antes dame dos de, cuatro de hígado. Y traes salsa, oh, traigo de la que enchila, de la que no enchila, y de la que medio enchila. Oye, pero. Pues, échame unos, porque te vamos a matar, te vamos a apedrear. Y sí, lo apedreaban. Pero, ¿qué pedo? O sea, le encargaban que lo hiciera, y ya que lo hacía, ya era, ah. Sí, exactamente, o sea. ¿Cómo te atreves? Yo supongo, yo supongo, porque no había como, como quien dice, como rifas, o como, a ver, sáquenme un papelito, o sáquenme un, a ver quién saque el palito más grande, ¿no? Sino que, de repente, ay, ¿sabes qué? Fíjate que, el dios Raquir, que tú seas el que abras al faraón. ¿Cómo? Te asignó, y pues es un honor. Es un honor mientras nos lo abras, porque ya que lo abrías, apedradas, órale, güey, pues, ¿cómo te atreviste? O sea, es algo, por eso le digo que es algo tragicómico, ¿no? No manches. Entonces. Pero, también hablando de eso de que lo enterraban con sus sirvientes, o sea, todo estaba jodido, se moría el faraón, y un chingo de gente se tenía que ir. Sí. Con él, hasta las esposas, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, las esposas, había veces que no precisamente eran como algo voluntario. Si ella quería decir, ¿sabes qué? Yo me voy con mi viejo. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué y se iba. Pero si no, podría inclusive continuar con otra persona, tal vez con esa, tal vez no como la realeza, pero podría continuar cuidando a los hijos, porque los hijos, pues, tienen que tener una madre, ¿no? Pues sí. Entonces, este, y pues eran los que heredaban, si eran de la misma dinastía, heredaban, este, el trono, o heredaban el poder del papá, ¿no? Eso sí. Y entonces, no siempre era la esposa, y había ocasiones en las que, pues, los sacerdotes como plenipotenciarios y como interpretaban el de este, el de los dioses, las, ¿cómo se llama? La voluntad de los dioses, pues, le decían a la reina, si les estorbaba, pues, ya le decían. Claro. Dice que el día de los amos honrados, dice que, pues, usted también tiene que irse con su marido. ¿Cómo, pero ser un...? Sí, hombre, pues, yo... Yo también cuando me dijo, le dije, es en serio, ¿estás seguro? ¿Estás seguro, amonra? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? No, 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 nomás quería estar seguro. ¿Sabes cómo es el Ramón de mamón? El Ramón. Ramón, el mamón. Oye, Ramón, el mamón. Amón, el mamón. Es otro deidad, ¿no? Ah, sí, es un dios mexica, perdón, este, este, digo, amonra, amonra, perdón, amonra. Ay, no. Que también en esa época ya empezaron a impulsarse algunos dioses, ¿no? Como Horus. Ah, sí. Y este, que eran, pues, que Horus tenía como la característica de ser un poquito más, más como tipo de los dioses griegos, o sea, sufría, se enojaba, se alegraba. Ok. Entonces, era como más, era como más cercano al pueblo. Más humano. ¿Verdad? Y Ramón, ¿no? Pero ya era el dios del sol y le valía madre la vida, ¿no? ¿Sabes qué? Júntate con la tiza, güey. Entonces, pues, sí, sí tenía como cierta cercanía con el pueblo, ¿no? Pues, bueno, por fin de cuentas, todo inventado, ¿no? Y luego, este, en ese tiempo también fue cuando empezó, cuando salió la primera escritura hierática, porque como les habíamos mencionado, creo que lo había mencionado, no estoy seguro, que había tres escrituras, era la jeroglífica, que fue la primera, luego la hierática, la hierática era como un poquito más en los papiros, donde se escribían los papiros. Ah, ok. Y era más que, escribías con mayor fluidez, porque no era igual de rebuscada que los jeroglíficos, ¿no? Porque, imagínate, Nefertiti, ¿quieres casarte conmigo? Y fincha y poner todo ese letrero, puta madre, o sea, ponlo, güey. ¿Cómo van? Bueno, pues ya llevamos mes y medio y ya estamos terminando, estamos terminando de poner letrero. Bueno, qué bonito está quedando. ¿Cómo cuánto les faltará, eh? ¿Cómo cuánto les faltará? Yo creo que, fácil, en un mes, ya no lo echamos, en un mes más y ya queda listo, ¿no? Las propuestas de matrimonio. Se crean, imagínense, ¿no? Entonces, este, pues, ya esta hierática era la que los escribas manejaban con mayor fluidez, y era donde se escribían los acontecimientos, se hacían cuentas, se escribían datos históricos, órdenes del faraón, inclusive algunas de ellas expresaban la lista, la lista de los trabajadores, o quién iba a ser el constructor en su momento, o inclusive el jefe de constructores, o el jefe de las cuadrillas de construcción, pues tenía su escriba para que le dijera, para que le diera instrucciones de ángulos, de, o sea, porque sabían matemáticas los tipos para poder desarrollar algunas pirámides, ¿no? Que había algunas que empezaron, este, como la de Sura, que es de esta misma dinastía, que, pues, empezó, empezó así como muy empinada, y se les empezó como a caer, y dijeron, ¡ay, güey, ay, güey! Entonces tuvieron que, tuvieron que, en cierta altura, modificar el ángulo, porque si no, pues, se iba a caer, ¿no? Entonces, y era un conocimiento que ya tenían, o sea, supongo que se había perdido esa información, supongo que a lo mejor Infotep, que era el que partía el queso con las pirámides, las tres más grandes, a lo mejor dijo, no, o sea, me llevo mis conocimientos, quieren, quieren, pregunten, pregunten, ¿verdad? Oye, pero ya, lleva, lleva. Tráiganse la hueja. Tiene 150 años de muerto, ¿cómo lo va a hacer, no? Con la hueja, mano. Con la hueja, ¿y qué es eso? Ah, no, pero que no leíste el libro de Cañitas. Ay, la verdad no lo leí, pero, pero he, 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 he escuchado tantas cosas verdaderamente ridículas sobre eso que... Sí, el tremendo, bueno, ese güey del Carlos Trejo. Según eso, ahí en el libro de Cañitas decía que, que tenían que usar una hueja egipcia. ¿O hijas egipcias? No Miren, ese libro de cañitas Se llama A lo mejor la sucursal de Hasbro que está en Egipto No, mamá, ay, ándale, de veras ¿Qué lo dudas? ¡Hasbro! Este, ese libro de cañitas se llama Terror en cañitas, ¿no? Terror en cañitas Sí, terror en cañitas Fue un libro que a mediados de los ochentas ¡Nombre! se vendió No, 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 no Miren, cosa tremenda Y como hablaba de que en una Pues en una casa había Actos de terrorismo Ah, no se crean, eso es otra cosa O sea, mucho terror por algunos seres Seres sobrenaturales Pero el tipo muy astuto O sea, agarró Agarró, este ¿Cómo se llama? Como argumentos De películas de Empresarilla en la calle del infierno Viernes 13 Este ¿Cómo se llama esta? La de Halloween Y por ahí mezcló de todo tipo Y no, le di un exitazo Pero A la fecha El tipo sigue bien aferrado Que él tiene control Control con los espíritus Y que él habla con ellos No, ya a un nivel ya ridículo Aparte del libro Ni siquiera Dijeras Bueno Sabemos todos que es una novela Y le sacó Se inspiró en otras cosas Y hizo una novela chingona ¿No? Pero está bien pendeja O sea Está pendeja Y lo peor es que Quiere fingir que todo lo que pasó Ahí es cierto Cuando Se lo sacó más del Culiacán Que otra cosa Y No, no Un farsante de Primera Y luego Hace poquito Fueron Creo que los de la cotorrisa Con él Y según eso Él les dio un tour Yo vi un pedacito Yo te lo enseñé No mames Que simpático estuvo No y luego Pero O sea Lo más cura es que Quería según él Verles la cara Y ellos Con él acá Volteaban así como De oh Y luego volteaban A la cara A la cámara así como Este wey Filman a un tipo Que va corriendo Por una escalera Y mueve un foco Y luego Oh mire Se está moviendo el foco O sea Bueno pero tuviste la parodia Tuviste la parodia Pero si fueron de verdad Con Carlos Trejo Ahí en su casa Y no Según él Acá no Tenía todo un acto preparado Una muñeca Que aparece y desaparece Una luz que se prende Apaga Una puerta que se mueve Así de la nada Y él según eso Ya va caminando Muy casual Así como de Ah si esto me pasa Si esto pasa seguido Seguido Tengo que tener cuidado De que algún Algún espectro Traiga algún arma O algo Pero pues yo Por lo general Ya estoy acostumbrado Ahora si ya nos salimos Sí sí pero bueno Pero bueno Entonces Usen su ouija egipcia Muy bien Volviendo al proceso De embalsamado ¿No le decían embalsamamiento? Está incorrecto Embalsamamiento Sí Es embalsamado Uno pensaría que cuando se inventan Las palabras Es para que sea más fácil Bueno En fin El proceso de embalsamado Este pues ya ven Pues ya Pues mataban Apedreaban Oye ¿Qué sigue? Pues hay que apedrear Este compa Que se atrevió A sacar las tripas Al faraón Ah muy bien Bueno pues ya Pum 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 Listo listo Ya Lo apedrearon Sí está bien muerto Sí bueno Ya en el papeleo Apedreado Listo Apedreado Con piedras Pedreciosas Digo para que sientan Que murió elegantemente Ah claro Entonces ya En 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 Egipto Había Para embalsamar Había un Un Polvo Pues que Que era Verdaderamente les ayudaba muchísimo Que se llamaba natrón Natrón es como un nitrato de potasio Es Es un Es un polvo Bueno lo hacían polvo Porque pues No No se lo encontraron así Como A la venta ¿Verdad? Dos kilos ¿Cuántos kilos? Sino que era Que era como Para ellos Como una especie de polvo mágico Por llamarlo así Y Después de que Se sustraían todos los Las vísceras del Del Faraón Se Se Colocaba Ese natrón Y Se le ponían especies Para esto ¿Creen que las vísceras Las tiraban ahí? O si no Ah esto es el basurero Sino que Las ponían en unos frascos Como de jade ¿No? Unos este Muy bien decorados Y ahí los ponían Y los ponían con esencias Las esencias tenían dos funciones Era Pues que no fueran a oler mal Y que se conservaran un Periodo de tiempo ¿No? Claro Pero Lo importante Pues era el cuerpo ¿No? El cuerpo tenía que estar Completito Sin nada Sí Porque La premisa era Que iba a volver ¿No? Que iba a estar Que iba a estar volviendo A comer A disfrutar De lo que él tenía Por eso es que Este Dentro de las tumbas Pues había muchos productos Piedras preciosas Oro Plata Sillas Accesorios De todo tipo Porque Pues se supone Que el tipo volvía Volvía Y este Tenía que estar Con todas las comodidades Con todas También por eso Le ponían La máscara mortuaria O su cara En la En el sarcófago ¿No? Para que según eso Su propio espíritu Reconociera Reconociera Que él era el que estaba Que su cuerpo Era el que estaba Dentro del sarcófago Entonces Duré Se ponían algunas Hierbias Esencias Y el natrón Durante 78 días ¿Por qué 78? No sé No sé Yo supongo Que era el periodo Que a prueba y error Como muchas cosas Detectaron que era Era lo suficiente El tiempo Para que ya El cuerpo no sufriera Sufriera putrefacción Pero es Es evidente Para la actualidad Que el natrón Produce O Digamos Genera Un ambiente No propicio Para la proliferación De bacterias Y de gérmenes Entonces Al ser un lugar Donde no es propicio Pues vamos a otro cuerpo ¿Verdad? Porque este Ya no lo contaminaron Ya no lo podemos Comer a gusto Alguien Alguien Se le ocurrió Echar Un montón De porquerías Encima Después de eso Se limpiaba Se volvía Se volvía Se volvía a poner Esencias Se volvía a poner Natrón Pero ya En un modo Más Suavecito Más como si fuera Pintura Por llamarlo así Porque ya estaba Impregnado En ciertas esencias Entonces el natrón Se adhería Y luego ya se ponían Las vendas Se ponían las vendas Y Después de las vendas Se colocaba aquí Este Una especie de De La minilla Donde venían Unos escritos Que prácticamente Lo que decían Era pues Maldito El que se atreva Y Van a ver Van a ver Con Horus Y Ras Y se atreven Etcétera Etcétera Y luego Funciona muy bien Yo le ponía Esas cosas A un alcancía Que tengo Le puse una inscripción Así como en forma De caracol Aparte donde se abre Para sacar el dinero Fíjate que nunca Nadie me robó nada De ahí ¿En serio? La verdad Si se ve muy creepy Mi objetivo era Dije una O la maldición Va a pegar O dos Van a pensar No esta Esta loca Mejor Mejor aquí no me meto Yo Yo he sabido Que lo más adecuado Para que no te roben Es que no le metas dinero Pero igual Cada quien Tiene sus metos Cada quien Tiene sus metos Entonces Este Luego Se ingresaba Como a un cajón Una caja mortuoria Que no era todavía El sarcófago Porque este era Como de madera Y luego Ya se metía En el sarcófago Que era De metal Y que tenía Este Diamante Como Laminillas De diamante Y luego Algunas piedras Preciosas Algunos zafiros Algunos Ópalos Y Ya se metían Dentro de una De un Recipiente Vamos Como un tipo Fosa Fosa Este De De piedra Y La tapa Que también llevaba Que la tapa Era Muy Pero muy similar Y tratando de Emular El mismo cuerpo Metálico Pero en la En la tapa En la tapa De piedra De Pues sí De piedra De roca Y ahí Ya quedaba Este Luego se agregaban Todos sus Accesorios Documentos Papiros Este Muebles Comida Y todo lo que se podía Pues para Cuando se fuera Se fuera Trajera con queso Se fuera Saliera Un tiempo Un tiempo Los sacerdotes Los sacerdotes Este Tendrían Tenían que ir Y llevar ciertos Eh Productos Sobre todo De Bebidas Para que Pues el faraón Llegara y se las tomara Entonces Esa costumbre Se suprimió Todo 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 Siempre conlleva Algo práctico O algo económico Entonces supongo Que algún Escriba por ahí Bien harto De andar Haciendo Ese jalear De bricho ¿Saben qué? Ya Se comunicó Amonra Conmigo Y dijo Que ya no le andemos Trayendo Que se está poniendo Muy borracho El faraón Y Este Anubis Molestísimo Que porque no No le gustaba Que anduviera En esas condiciones Ah no no Pues ya Se acabó Anubis dijo Que su chama No está Andando Cuidando borrachos Ya está harto Yo creo que tiene Razón Anubis ¿Verdad? Sí Sí Entonces Pues todos de acuerdo ¿No? En esa En esa En la Quinta dinastía Este En esta quinta dinastía También Aparte del Faraón Saura Había un Un faraón Bueno Descendiente De él Porque si eran De la misma Dinastía Tenían que ser Bueno Voy a hacer Un paréntesis Pequeñísimo Las Las dinastías Se generaban De esa manera O sea Tenían que ser De una misma Línea genética O sea En decir Oye Esta es la séptima Dinastía Pero es porque Fulano Se No O sea Si se interrumpió Si ya no hubo Quien sucediera A ese Faraón Ya seguía Otra dinastía Porque de ahí Iba Su línea Sanguínea Iban a seguir Otros descendientes Por lo tanto Seguían Otra dinastía Por lo Por lo mismo Es que Pues algunas Dinastías Duraron Cien años Otras Treinta años Otras Trescientos años Etcétera O sea La longitud Variaba mucho Pero una duda Si das de cuenta Que Tú Faraón Te moriste Los que sucedían Siempre tenían que ser Así como Sus dos hijos Por así decirlo O si tenía una hija Y luego se casaba Con otro vato Que nada que ver Ya era otra dinastía Porque el varón Ahorita vamos a ver Algo de esto Ya el varón Era otro Y era de otra Consanguinidad Y Pues ya 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 fundaba Su propia dinastía Y al revés O sea Si tu hijo Era el que seguía De faraón Y se casaba Con otra También era otra Dinastía O ahí sí era la misma No Esa sí era la misma Esa sí era la misma De hecho Este Muchos faraones Se casaban Con princesas Hititas O del O nubias Etcétera Para formalizar Una Una ¿Cómo se puede decir? Una alianza Estratégica Sí Como siempre Como siempre Entonces Eso no cambiaba Eso Inclusive los faraones Pues tenían muchas esposas Y que la esposa es preferida O la cuarta esposa Era la preferida Etcétera Eso no No El cambio Era en la línea masculina Ok En la línea masculina Este Luego En esta dinastía El faraón Unis El faraón Unis No tuvo Descendencia Masculina Entonces Tuvo una sola hija Ajá Entonces Su hija Su hija Se casa Con Un general Llamado Tetis Entonces ya se viene La siguiente dinastía La sexta dinastía Sí Porque Tetis No era de la línea Genealógica De Unis Y entonces Este Pues ya empieza ahí La otra Ya cambiaba la otra A su vez Este Tetis Tuvo un hijo Que se llamaba Pepi Pepi segundo Pepi segundo Bueno Tuvo uno Era Pepi primero Luego Pepi segundo Porque había fallecido Que era muy común Antes La mortalidad infantil Era Muy Muy Pero muy Común Era casi un 50% Era casi un volado Si vivías o no O morías Y Pepi Y Pepi segundo No hizo Gran cosa Que digamos Por Egipto Con excepción De 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 seguirle La Lo que ya De lo que ya Ha pasado Desde un Desde Desde unos Este Soberanos Atrás Desde unos Como Uzer Kaff Seguirle Seguirle el rollo A los sacerdotes No 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 Contraponerse con ellos No llevarle la contra Sino que Bueno Como ustedes Como ustedes consideren Y Este Se hacían las obras Muy básicas Y Y Pepi Segundo Es el Monarca Es el faraón Pepi segundo Es el monarca Que más Años Ha Gobernado Gobernado No vivido 90 años Gobernó 90 años O sea Lo que a veces Dura una dinastía Y él solito Se la hizo Guau Y así Vienen sin hacer Nada casi No Pues si Cuando No se desgastó El wey No pues Pero de todos Más es muchísimo Porque el promedio De vida Para las personas De Egipto De buen nivel Era 40 años No manches A ver Y a qué edad Empezó a gobernar Él empezó a gobernar No tenía Ni 15 años Entonces Él vivió 105 106 años Guau No Si está cabrón Hasta para ahorita Si Si Exactamente Hasta para la actualidad O sea Realmente Si Oye Este No se irá a morir Oye No de verdad No le hicieron así Como de Oh El inmortal No 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 Simplemente Es que Tal vez A nosotros Se nos haga raro Pero Lo que pasa Es que también En ese tiempo Los faraones Eran vistos Como con ciertas Características Este De dioses Y Y los que morían Pronto Se daban cuenta Que pues O estaban Muy enfermos Y la Y las personas Se daban cuenta O Había Algún tipo De complot Y los asesinaban O sea Era algo Comunsísimo Entonces Y todo eso Se sabe O sea No es algo Que se mantenía En secreto Entonces Este rey Este faraón Pues Se la llevó Y se la llevó Bien tranquila Les digo Le daba por su lado A los sacerdotes Oye Fíjate que hay que construir Un templo así O sea Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Echarle ganas Y En ese periodo Precisamente Se dilapidaba Tanto En construcciones Religiosas En las ciudades Importantes Tebor Tebas Luxor Este Lo que ahorita es Memphis Sí Memphis Pero En lo que En lo que Ahorita es Suez Y Bueno Todo eso Había construcciones Y todos eran religiosos Porque así Así lo mandaban Así lo Así lo manifestaban Los Los Sacerdotes Los Y Pepi Segundo Su 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 hijo Merempti Meremta Segundo Este Fue Asesinado Por unos Complotistas O sea Un complot Lo matan Y Este Pero Su Su Este Su esposa Fue la que se convirtió en faraona Fue la primer faraona Que tuvo Egipto Oh wow ¿Quién fue Hatshepsut? No Nitroquis Nitocris Perdón Nitocris Órale Nitocris fue la primer faraona Que tuvo Pero Ella Este Sabía Que estaba muy complicado Que Que pudiera Seguir gobernando Entonces Nitocris Lo que hizo Dijo Pues a lo que le pasó a mi marido Me lo van a hacer Me lo van a hacer a mí Me lo van a aplicar E hizo una reunión Sabiendo O Promoviendo Que estuvieron Las Precisamente Los que habían provocado Complot Contra su marido Y Los ahoga O sea Deja entrar las aguas Del Dio Claro Estaban en una cámara Más baja del nivel Del río Deja entrar el agua La sierra Y se ahogan Y posteriormente Ella Sabiendo Que no estaba libre Ella se arrojaba Al fuego Y se mata Que esto Que esto Lo maneja Manetón Se acuerda que Hablamos de Manetón Que fue el que escribió Y dicen que Muy probablemente No sea cierto O sea Porque Se sabe Que para que Tuvieras vida eterna Tu cuerpo Tenía que conservarse Ah claro Si Ya muerto En una pirámide O en un Y te pague tanto Para embalsamar Y eso Te podías suicidar Por ejemplo Como Cleopatra No sé Se suicida Se provoca la muerte Pero No se arroja Al mar A que se la trague Ni al fuego A que se consuma Entonces Este Por eso Se cree que Que no No fue de esa manera Pero Nitocris Este Si existió Pues como Como faraona Y fue De las tres faraonas Más famosas ¿No? Hachet Sub Como había dicho Rubí Y este Y Cleopatra Cleopatra séptima Que fue la faraona Más famosa Porque si hubo Otras faraonas Muy efímeras Algunas duraban Ni meses Pero porque Había el complot Este masculino No, no, no ¿Cómo que Vamos a dejar Siga una Una mujer Que no se haya Que hacer Una señora Entonces Durante Este Este periodo Hubo también Invasión De muchos pueblos Asiáticos Pero Porque hubo Una Una Hambruna Hubo una Un descenso Del Nilo Como ya había sucedido O sea Esto es cíclico Sí, sí, sí No, no era Que siempre iba a ser así Pues no Entonces Cuando había una Había una Un ciclo O una Falta de 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 Caudal Del río Entonces Se Se podía Muchos Muchos pueblos De alrededor Porque no No la sufrían Como los egipcios Sino Pues muchos Este Pueblos de alrededor Civilizaciones de alrededor Que Pues decían Oye Pues queremos Este Que nos den Coda de comer O que compartan Con nosotros su comida Tal como Habla en la Biblia Que se cree Inclusive Que Estando Uno de los De los Faraones Que llegaron Los hebreos Y Este José Que fue el que le Interpretó Los sueños Al faraón Y permitió El faraón Que se fueron A vivir Él y sus hermanos Y ahí Creció El pueblo hebreo Que después salió Que más o menos Coincide Según O sea No hay la certeza Pero coinciden En fechas Como en el periodo Cuando estuvo Ramsés II Ok Entonces Este La Al Al morir Esta Mitocris Ya Desaparece La sexta La sexta Dinastía Llega La La dinastía Séptima Y octava La dinastía Séptima Y octava Fue algo Curioso O sea Era una Asociación Continua De faraones De tal manera Que ya no se Supo exactamente En que momento Llegó De la séptima A la octava Y En esta época Los nonarcas Tenían un gran Poder Un gran Poder Conlleva una gran Una gran responsabilidad Ser los nonarca arañas Bueno Los nonarcas Pues ya decían No pues nosotros Nosotros nos regimos Por nuestros propios medios Y como En ese momento Pues ellos podían Inclusive Sembrar Este Tener algunos Ingredientes Para lograr Sobrevivir Pues ya Se sentían Los Los meros Los meros Que ellos mandaban Pero eso Fue un periodo Tan Revoltoso De la Del periodo Egipcio De De haber Esa especie De Anarquía Llamémosle De que todos Querían mandarse Había unos Que se proclamaban Jefes Y al siguiente Día Los nonarcas Uno ya Amanecía muerto Y entonces Otros se aparecían Y decía Yo soy el nuevo líder Jefes Entonces si Si verdaderamente Ya Era un caos Y en esa época Surgieron dos Obras literarias Una se llama Las lamentaciones De Ipur Y otra Otra se llama Las lamentaciones De Ipur Y El El agricultor Bueno Como Algo así Como La desgracia Del agricultor Solemne O bueno O algo por el estilo Tiene otro nombre Pero algo así Ok Esas dos obras literarias Retratan De alguna manera Lo que estaban sintiendo Los egipcios Que Todo era un caos Y que Y que El más gandalla Le robaba A otro Y que Los dioses Los habían abandonado Y Y que No podían tener Certeza De su tierra Porque iba a llegar Alguien Y se iba a despojar Entonces Esas obras literarias Que son unos papiros Extensísimos Realmente Realmente Hablaban sobre Esos periodos De Incertidumbre De No saber si mañana Amaneces vivo De no saber si mañana Se llevan a tus hijas Terrible Terrible Un verdadero caos Un verdadero caos Y todo ¿Por qué? Porque Precisamente Los nonarcas Decían Pense Nosotros aquí Pero como Como eran Jefes De una pequeña zona De una pequeña región Pues llegaba otro Y lo tumbaba Hasta que Llegó un nuevo Un nuevo Nonarca Bueno Dinastía Se establece Los campesinos Que pactar Contra No contra Sino Con Con varios Rebeldes Varios jefes Rebeldes Para que Lo dejaran gobernar Entonces Este Si lo estaba logrando Pero Como siempre Como siempre Cuando Cuando Empiezas a pactar Con jefes rebeldes No se van No se van a quedar Ahí Te van a seguir Exigiendo Te van a seguir Exigiendo Te van a seguir Exigiendo De tal manera Que Lo que pasó Fue Que se hace una revuelta Muere Getty Primero Y sube al poder Mentuhotep Mentuhotep Primero Fue un gran faraón O sea Si tuvo Digo Getty Primero Si fue bueno Pero Mentuhotep Ese dijo Sabes que ya Ya estuvo Ahora si Y el si puso Las cosas Si les puso Pues los puntos A las sillas Hice una matanza Este De De rebeldes Y de Y de Individuos Este Que estaban En contra No solo que estaban En contra Sino que estaban Provocando un caos Y una anarquía Y logra Establecer Establecer Otra vez Un orden En Egipto Porque Cuando Cuando llegó La La Novena Dinastía Ya había Otra vez Se había partido Egipto Llega Mentuhotep Lo vuelve a unir Vuelve a unir Las ciudades Que no significa Que lo hizo muy fácil O sea Esto le costó Mucho trabajo Pero Este Lo logra Y Ya Su hijo Mentuhotep Segundo Empieza a hacer Construcciones Otra vez Monumentales Hubo unos Colosos Que a la fecha Nomás existen Como una especie De Como las bases Exactamente Y construyó Un Un Bueno Es como Un Templo Que Le llamaron El laberinto Porque está enorme Está extensísimo Está extensísimo Y Este Está Este está Dedicado Al dios Osiris Sí Entonces Y luego Aparte De eso Mentuhotep Segundo Empezó Ya A Poner Orden Contra Aquellas Tribus Orientales Que estaban Que habían Llegado O sea Como que Les dijo Esperen Esperen No O sea Unos Se van a ir Así Y otros Pues Se van a tener Que adecuar A nuestras Leyes Y dejó Algunos Pero a varios Los corrió Los Entre ellos Varios Cananitas Cananitas Y Inclusive Probablemente Hebreos Probablemente Porque En ese Antes que Él Bueno Antes que Él Hubo Había Había oleadas Migraciones De diferentes Pueblos Orientales Y de Cananeos Zurritas Navateos Etcétera Y pues Unos Entraban Un poco Se acomodaban Y otros Salían Pero En el otro Capítulo Vamos a ver Un pueblito Que como La humedad Se fue metiendo Se fue metiendo Pero Luego Vamos a hablar De eso Mentujotep Segundo Este Murió Perdón Ya Mentujotep Cuarto Ya El que era Mentujotep Cuarto Murió Joven Pero murió A raíz De que hubo Un complote En el En el Palacio Y Él Él Tenía Una Una Este Un gran Jefe Una persona Como un Como un Tipo Visir Que era Su Jefe Su gran Aliado Pero no Era de su Línea Y Él se quedó Se llamaba Meremtep Meremtep Se quedó Como Como rey Y Meremtep Sabía Que esas Que esas Traiciones Este Palaciegas Pues se podían Estar sucediendo Continuamente Entonces Él lo que hizo Fue que su hijo Sesostris Primero Bueno Sesostris Lo 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 Si esto Pasa Tú luego Te aplicas Te metes Y para eso Ya Estábamos hablando De que Ya era La décimo Primer Dinastía Porque Meremtep No era De la Dinastía De Pinjotep Entonces Neremtep Efectivamente Lo matan Y su hijo Sesostris Se va para arriba Y que es lo primero Pues la venganza ¿Verdad? Por supuesto Investiga Quienes eran los Conspiradores Los deshace Pero ya Sesostris Primero ya tenía Un colmillazo Que le había otorgado El papá Que a su vez El papá No traía Línea real Pero había sido Un gran jefe Y Sesostris Lo primero Lo que hace Es explorar Volverse Decir ¿Sabes qué? A los nubios Que estaban en el sur En vez de tenerlos Como enemigos Como sometidos Vamos siendo Nuestros clientes Vamos siendo Los comerciantes Con ellos Entonces Él empezó A comerciar Y este Logró Que Como Egipto Tenía una mejor Tecnología Este Le dejaron Explotar minas De oro De De Circonio De De Plata De cobre Entonces Ya Ya tenía Ya los tenía Como aliados Como Como amigos Y Sesostris Segundo Su hijo Continuó Por la misma Por la misma Línea El mismo estilito Y Sesostris Segundo Era más Más tipo Expansionista Estamos comerciando Estamos comerciando Con ellos Pero Tenemos que Expandir Nuestro reinado Para poder Tener Una frontera Más 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 amplia Y poder Tener un colchón Y Sesostris Segundo Empezó a Empezó a Empezar Cosa que Le provocó Tener que Pelear Contra Algunos Pueblos Entre ellos Los asirios Los asirios Porque En ese tiempo Los asirios Estaban Siendo ya Una gran potencia Pero pues Este Allí Sesostris Segundo Era un gran guerrero Era un gran guerrero O sea Él era un guerrero Nato Entonces ¿Iba ahí a los putazos? Él entraba Él entraba Sin nada Móximo respeto Fallece Sesostris Segundo Y Sesostris Tercero Sesostris Tercero Era un rey Perdón Era un farón Muy obsesionado Con la seguridad Y con tener Controlado el entorno Y construye Un templo Que se llama Digo un templo Perdón Un castillo Que se llama El Buen 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 Que se adelantó A su época Porque tenía Almenares Como torres De defensa Tenía un foso Alrededor Con agua Tenía hasta Catapultas Entonces construyó Una fortaleza Que en ese tiempo Ninguna parte Se veía Y la realidad Es que se anticipó A su época Y él Fue el que Realmente Logró Consolidar No solo Consolidar Que esto ya Lo había Ya lo había Hecho Este Su 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 abuelo Sino Establecer ya Líneas defensivas Más seguras Y Este Después de Sesostris III Él muere Muere Pero muere En un ataque Este De una De un grupo De extranjeros De grupos De grupos Que dicen Que Bueno Se cree Que eran De origen Cananita Cananeo O Cananita Perdón Cananita Y Desaparece Esa línea Esa línea Este Genética Y pues llega En la decimotercera Dinastía Que llega Con un Con un Este Un faraón Que tiene un Nombre curioso Neferezobek 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 Es el fundador De la decimotercer Dinastía Y Con esta Dinastía Se inician Otras cuatro Que es otro Periodo Oscuro De la época De la época Este Egipcia Que vamos a hablar En el siguiente Capítulo Que vamos a hablar De esa De esa último Periodo oscuro Y De El periodo Del imperio Nuevo Entonces Nos vamos a quedar Aquí en la Dinastía decimotercera Con Neferezobek Como Como faraón Y Empezando una Nueva etapa Otra vez Complicada Para los egipcios Dale Ya suéltanlos Por favor Ya suéltanlos Por favor Si te pones A pensar Pareciera que Sus dioses Pues Estían penedos Un buen rato A lo mejor Se la pasaron En la De vacaciones Salía madre Y los dejaban Ahí A su suerte A su suerte Que poca madre Muy bien Pues Este Voy a recomendar Unos tres libros Bueno Uno de ellos Se los había recomendado Este Se llama El libro De los muertos Este libro Este libro Es el libro Pues egipcio Que habla sobre El viaje Del faraón A través del Inframundo Y De lo que siente Y de lo que hace Y vienen aquí Algunas Pues desde oraciones Hasta Algunas Sortilegios ¿No? Para Mágicos ¿No? Para el momento De la muerte Que es el que se refieren En las películas De la momia Que precisamente Es el libro Que estaban buscando Se abría así Como con una Cosa Estrellada Así Así es Es el libro De los muertos Pero Este 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 Pues es una edición Moderna Porque el libro De los muertos Pues imagínense Eran rollos ¿No? Ah sí Claro No ahorita Usted no necesita Ir al antiguo Egipto Para agarrarlo En su librería De confianza Exactamente Y buscarse Y buscarse Un Este Un lector De jeroglíficos ¿No? Para que se lo traduzca Ah está acabado Y agarrarlo Piedra de Rosete Salí Minkram Todo el tiempo Este nos va a salir En todos los capítulos Antiguo Egipto Y este otro Que se llama Los últimos enigmas Este libro Que dice Los últimos enigmas El título Está como Para De consumo Pero En realidad Habla Del proceso De construcción De los egipcios En varias de sus No nomás Templos Y pirámides Y tumbas Y todo eso Sino Cómo 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 lo hacían De una manera Tan Tan ágil Tan exacta Tan paciente Y tan hábil Para A través de Herramientas Que no eran de metal Lograr construcciones Sorprendentes Hasta la fecha Órale Así es Y como Pero Este claro No habla Solo de los egipcios Sino Habla de los constructores De Angkor Habla sobre Los sigurats Etcétera Construcciones De tipo antiguo Muy Sorprendentes Digámoslo Pues muchas gracias Muy bien Pues entonces Siguen los Saludes Para que no se pierda La bella Costumbre El primero es para Kevin Con Tres puntitos Ya ven hasta ahí Se corta su usuario Es de Lima Perú Dice que Nos descubrió En Spotify Y dice que Pues ya le quedó Corto el Spotify Ya se pasó A YouTube Entonces saludos Saludos Kevin Muchas gracias Perú Saludos a Perú Sí Que por cierto Varias personas De Perú Nos escribieron En el episodio Del Imperio Inca Y pues que les gustó Mucho Entonces que chido Porque es la Mayor aprobación Que necesitamos Sí Digo Un respeto Para todos Nuestros hermanos De América Y sobre todo Latinoamericanos Por el idioma E hispanoamericanos Enfáticamente Pero El hecho De que De que Los peruanos Nuestros hermanos De Perú Vean De buena manera La forma En que En que Se habló Y la cronología Que llevamos Y la información Que emitimos Nos dan Su aprobación Pues lo consideramos Un éxito Para nosotros mismos En ese caso En especial Pues que Damos la opinión De ellos Que bueno También aclaración Como se dijo Que he aprendido Aquí en el podcast Que chido Que bien En el que No anda uno Tan desviada Fíjate que Más que Más que El hecho De De acertar El hecho De que lo compartas Con otras personas Es genial Porque es como Una semilla Sembrada Y Esa semilla Igual como En todo En unos lugares Florece En otros lugares ¿No? Pero Siempre Empiezas De esa manera Siempre Empiezas Como Preguntando ¿No? Oye Esto ¿Por qué? Esto ¿Cómo? Y esto ¿Bajo qué Términos O qué Régimen? ¿O por qué Le llamaron así? Con Con preguntas Muy básicas Te llegas A convertir En una persona Que Cuya curiosidad Lo hace Aprender muchísimo ¿No? Sí Y sobre todo Yo creo Con su hija Pues que Es alguien Más joven Que yo creo Que entre más joven Se le empiece Como a inculcar El que le interese La historia O otras cosas Pues todavía mejor Porque Va a agarrar Una curiosidad Más Digamos Más natural Y es más probable Que entre más crezca Pues más ganas Le den de Seguir aprendiendo cosas Es que sí Se te abre la mente Muy cañón Sí Una prima hermana Mía A la cual quiero mucho Que no es A la única Que quiero Pero No Tú me dijiste Que era la única Híjole No te hagas Mete cuñita Bueno Nuestra prima Tía de Rubí Por supuesto Mi prima Chela Este Dice que vio el capítulo Sobre los agujeros negros Y que le llamó Le gustó mucho Y que entendió Muchas cosas Que realmente Ella tenía Sus dudas Sobre Sobre cómo funcionaban O qué eran O en qué se convertían O de dónde salían Entonces pues eso Chela Pues qué bueno Que así fue Y sobre todo Que lo viste Que te Que te Interesó Que no te Que no te aburrió Y aparte te dio Información Un abrazo Prima Preciosa Y un abrazo También para ti Tía Gracias por Por lo que nos Escribiste Por tus palabras Tanchidas Ahora también El siguiente Saludo es para Sonny Corleone En 1968 Así está su usuario Dice Que merecemos Más del algoritmo Y partió El podcast Con su papá Hacemos una diferencia Wow Exacto Tienen que hacer Una diferencia Es Es todo Es de esas Es todo un halago Sí Es de las cosas Que puedes pedir En la vida Todo un halago Qué chido Qué Qué chingón halago Este llega a mucho Y pues muchas gracias No sé Si ese sea tu nombre De verdad Sospecho que tal vez no Pero te mandamos Muchas gracias Sonny Por lo pronto Así te vamos a decir Porque así está escrito Muchas gracias Te mandamos un abrazo Y saludos A tu papá Por favor Saludos a tu papá Y el último Es para Rafa Rod 20 Dice que nos agradece Nos felicita Y Que hemos aportado Más conocimiento Que las radios Y televisoras De latinoamérica En un periodo Corto de tiempo Au Au Digo ¿Cuándo es fumando Eso Cuánta presión Realmente Es súper halagador Lo que estás diciendo La neta Pero yo creo Bueno No se necesita Ser muy inteligente ¿Para qué eso? Para Yo Yo creo que Y supongo que es Que Que lo que tú has visto En radio y televisión Este No te ha llamado La misma atención Como lo hemos hecho Nosotros a través De este Este programa Entonces Como tú te metes En este medio Pues aprendes Y Y este Y pues Lo demás no te interesa De la misma manera Porque realmente Pues No podemos Demeritar En absoluto El esfuerzo De muchísimas Muchísimas personas Que Que han aportado A través de diferentes medios El radio La televisión Los El Y que El periódico Los libros Los Opúsculos Pero algo que sí Es cierto Es que sí O sea Como que Los programas de radio Y televisión En latinoamérica No tienden mucho A ser Informativos De algo valioso Eso sí es cierto O sea Tienden a ser más Populachón Más Otras cosas Sí Más que Más que Buscar el interés Es que Desgraciadamente Pero pues es dinero Exactamente Desgraciadamente Estamos hablando De algo utópico A menos que sea Una radio Que el estado La sostiene ¿Verdad? Que así hay Por ejemplo Sí Radio Universidad de Guadalajara Por así decir Y que sus programas Son culturales Varios programas Son culturales Y meten Mucha música clásica Pero a ellos No les afecta El rating Que tengan Porque De todos modos El estado Sostiene sus Programas Entonces Si Si no Vendes Por utilizar Un término Si no vendes Algo que llame La atención Pues estás fuera No tienes Suficiente Atractivo Para que Varios comerciales Se quieran Instalar En tu Programa A fin de cuentas Pues es un reflejo De lo que la gente Consume No es también Solo que ellos Quieran imponer Esos programas Pues es lo que la gente Costumbre Consume Y pues ellos Tienen ganas De comer De comer No voy a hacerlo Por gusto Nada más Esto es lo que se consume Pues hay que darles Esto Si exactamente Y Pues también Se refleja Hasta también En youtube O sea No es más popular Solo lo entretenido Y simple Algo a lo mejor Donde hay un poquillo Más de información Y que pues vas a Aprender Pero Pero no es queja También los Todo lo entretenido También está chido A veces necesitas Un respiro Simplemente Pero pues así Es lo que es ¿No? It is what it is Dijo el gringo man Pero muchas gracias Volviéndonos a Tus palabras Que chingón al lago También Está cabrón Muchísimas gracias También a los que han Donado En los comentarios Si Muchas gracias Ya ven que aquí Debajo en youtube Debajo del video Salen varias opciones Que compartir Bueno Donde está el me gusta En esa misma tirita De opciones Más hacia la derecha Se van a encontrar Un corazoncito Con un signo De dinero Que dice gracias Y ahí Pues sirve Como para Ten Ten cinco pesos Porque me caes bien Si Algunos lo han hecho Y se los agradecemos Muchísimo Y ahí poco a poco Se va juntando Y yo creo que Pues Espero que en un periodo No muy extenso Ya tengamos una cámara Más Pro Más profesional Y pues más digna Con imágenes Más dignas Para ustedes Que son los que Por los que hacemos todo Para no descubrir Que estamos bien feos Modo Y modo Este es el compromiso 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 Bueno pues Muchas gracias Los queremos mucho Ya saben Por favor Compartan Suscríbanse Déjenos su like Y comentarios Siempre Ahí Para Decirnos Si algo les gustó Este Si quieren Saludos Y Pero sobre todo Pues nos ayuda mucho Con el algoritmo Y pues para seguir Sabiendo de ustedes Es el principal Medio de comunicación Y de ver ustedes Qué opinan Y pues bueno Ahora sí Nos escuchamos Y nos vemos El próximo episodio Gracias Y recuerden Prohibido dejar de aprender